¿Qué tal, amiguitos? Yo soy Juan Pestañas, el amigo de todos los niños, y quiero enseñarles una forma muy fácil que hay para multiplicar. Jugando y cantando les voy a enseñar a mis amiguitos a multiplicar, las tablas sabremos del 1 hasta el 10, verán amiguitos, que muy fácil es. Amiguitos, la siguiente tabla es la del 8. Pongan mucha atención y pronto la aprenderemos. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80. Muy bien, amiguitos. Vamos a ver cuántos son 8 por 2, 16, y 8 por 4, son 32, y 8 por 6, son 48, 8 por 9, son 72, 8 por 8, 8 por 8, son 64, 8 por 3, son 24, 8 por 5, son 40, 8 por 1, son 8, y 8 por 10, son 80. Que fácil, que fácil es multiplicar, las tablas sabemos del 1 hasta el 10, papito y mamita contentos están, hemos aprendido a multiplicar. Gracias por ver el video.